hola pokemon and yield, vamos a hacernos a la diaria del gimnasio erika y a partir de ahí no puedo ir por aquí y luego de eso vamos a ir al... por donde coño estoy, por donde coño tengo que ir pero mi brother mi brother, a donde voy? ah vale coño ahora, yo que se tío voy a tener que pelear por WOS, no pasa nada estoy a nivel 37 por ahí que yo creo que voy bien ahora mismo Lidleo, Lidleo, él es tipo normal Lidleo voy a cambiar a este amnesia, pelada, voy a subir la defensa especial aún así no, pues no te he matado puta madre loco, párate y joder vale, a tu casa que raro va esto tío joder, es que no me entero de un pingo tío es que es muy raro tío de verdad onyx 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 yo te puedo hacer a ti foco resplandor, verdad? no espérate un momento onyx a ti foco resplandor que? te hace, te hace te hace, te hace sabes que pasa? si, venga, vamos a hacerlo ostia, pues espérate espero matarte de uno si, vale, perfecto vale bryxen vamos a cambiar para bryxen tengo a este escaldar cañón flora ostia, uy menos mal que este tanquea y te tanqueo otra y me da pela ah, te baja el ataque especial además pues ahí te queas ostia lo que aguanto mal monte me cago en dios que bien que bien aguanto mal monte que bien ahi va ahi va no no, pero vale ahora como por aquí ahi, podía haber pasado ahí de verdad podía venir por arriba vale tipo hada para tipo hada foco resplandor ni me lo pienso y no te mato porque patata aunque no puedo cambiar eh ten cuidado ay dios me mata la tenaza me mata la tenaza dime que no dime que no la tenaza no vale solo era una joder me cago en dios bueno si es que no hay que pelear tío cuando no hay que pelear no hay que pelear macho cuando no hay que pelear no hay que pelear no voy a poder pasar verdad acabo de bloquear mi camino tío tío psíquico rayo que quita más psíquico rayo no lo sé es ahí el sonido de los colones tío es la misma mierda lo que pasa es que uno puede paralizar así que yo por si acaso voy a hacer rayo y ya está vale mejor porque el juego sucio a mi me hace creo a mi me hace de pupa carámbano carámbano lo que pasa es que es físico verdad no sé parate no ha prendido carámbano trumbeak no sé que por qué no es ese quien es trumbeak tío ah vale el bicho este me voy a quedar me voy a quedar el eléctrico le hace así que no quiero cambiar rayo ahí voy ya lo suyo vale pelada vale vale podría seguir con este pero vamos a hacer así por si acaso si efectivamente me he quedado aquí encerrado tengo que salir y volver a entrar por qué soy imbécil vale como tengo que salir y volver a entrar por cojones vamos a curar ya que estoy y ya está tío vamos a curar ya que estoy muy rapidito vale si me cubro todo y ya puedo hacerme los chile entonces de hecho que igual a lo mejor ya la líder puede ser coño esta líder es como muy inútil en el pokémon normal porque como muy débil esta líder en este punto ya del solo de la partida pero veremos a ver si ahora no me revienta por hablar que puede ser yo quiero ir yo yo quiero ir por aquí y efectivamente sí efectivamente sí que me peleo ya poder tirón perdona me había quedado en semismada en pensamientos mirando las flores miraba por mirar al gimnasio no está muy verde para el desafío que supongo hostia que no hay no he subido de nivel no pasa nada reinicio y ya está ahora sí ahora sí vamos a subir que soy subnormal ay por qué no hay que hacer las cosas a la prisa vale a ti hay que subirte 2 ¿verdad? era nivel 39 bueno en principio no me puedo pasar así que chilling esto puede significar perder o ganar ¿sabes? parece que no pero puede ocurrir que aprender falso tortazo tú crees tú crees roca veloz pues roca veloz no está mal roca veloz bueno siempre va primero este es muy rápido no, no, no no me interesa nada vale la cosa es déjame mirar un momento tío ah sí, vamos a quedar así, nada ahora sí, guardar ahora sí venga en este caso tener una demostración de mi estilo floral de combate en guardia esperante vale, vamos a ver gran bull vale, por ahora es tipo hada lucha que gran bull si no me equivoco no es tipo hada lucha efectivamente pero bueno, se lo ha pelado tipos lo voy a ponerse en orden ¿no? hada y lucha si eres hada lucha te hace el volador el acero el psíquico vamos a cambiar a avi sustituto vale no haces el sustituto te voy a hacer rayo porque te la va a pelar el rayo pero yo te hago rayo te quito la mierda joder macho vale, sustituto se acabó te hago psíquico y en principio te voy a matar ahora mismo ¿no? sí, vale perfecto vale eluxio lago tierra y ya está no voy a rayar eluxio aquí terremoto baja acuático me la pelas no te mato vale, si podemos hacer un bucle en el que gastes todos los likes proporcionales con este tío perfecto, perfecto, bien, 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 bien me gusta, me gusta, me gusta la jugada rayo vale hay que sacar a este tiene que evolucionar este pibe eh, hostia, plusle tío, cago, me la juego hostia no creo que me mate me la ha jugado ahí y no debería no debería haberme la jugado no debería haberme la jugado para nada, o sea, eso ha sido trolear trolear es así a trolear con un cabrón y me salió un Q-Bone, qué susto, ¿no? madre mía, menuda troleada menuda troleada he pegado, eh madre mía ah, ya veo que ha superado mi estilo de combate floral con creces tuya es la medalla arcoiris ole vale, pues ahora voy a cambiar todo el overlay y ha drenado o sea, está tan rodeada de preciosas flores le alivia, le alivia aún al espíritu pero también da algo de soñolencia ¿no? o algo así vale voy a... voy a cambiar el overlay vale, ya tenemos el overlay cambiado que en Youtube probablemente es eso lo veáis ya cambiado de antes pero bueno, ahora mismo tengo máximo nivel 49 tengo de sobra vale eh, voy a usar vuelo coño, soy imbécil voy a usar vuelo voy a recargar los pokebiales aunque no los he gastado, ¿verdad? pero bueno, ya es tarde ya devuelve vale, vamos a ir están bien los nombres y todo, ¿no? V34, marmonte, saquiel, no sé qué vale, está perfecto eh, vale lo subo un poquito de nivel voy a subirle un poco tío lo voy a subir por lo menos al nivel 40, 41, 42 sí por lo menos al 42 bomba fango son 65 puede estar bien pero teniendo ya otras cosas que acróbata me interesa quitarlo, no? vamos a pasar por ahora pero lo tengo ahí pendiente por si hace falta cautivapor, cautivapor, ¿qué hace? joder pero es físico, ¿verdad? no, no, tú eres especial, tú eres especial vapor que puede dejar confuso el objetivo 95, 95 le voy a quitar fuego sagrado con todo el dolor de mi alma bueno, que quitarle broma, en verdad que quitarle broma quiero aprender danza lunar nada tú ya puedes evolucionar, ¿no? si te subo al 45 no, 45 recibe tú puedes evolucionar nada 3 hachazo pétreo nada qué raro este ataque, no está en mayúscula la segunda parece que se lo ha desmeritado en ello, ¿no? te subo al 45 y me la pela todo venga, dale evoluciona ya chuparla tío me da pena me da pena la polla eh cuanto más se ha fortalecido el rival con cambio de características ehm no vale, que evolucione que evolucione para que sea algo útil ay tampoco lo estoy usando tanto así que no es como hostia quiero usar a este hostia no puedo, ¿sabes? pero no sé pero no sé, ya veremos si ya te lo saco del equipo o no pero por lo menos que si hombre, eso te lo vas a prender tú vale voy a subirlo más porque si no se me va a flipar esto y a ver cómo va ya ves tiene 90 hostia, tiene V bueno en todo el cabrón y tiene 90 aún así, ataque especial, eh, que no es malo evita que le hagan golpes críticos que eso está bien si hubiera tenido levitar hubiera sido ya eh lo mejor del puto universo pero este tío mete el horror mete más que el otro 135 154 no, pero tiene mejores stats igualmente que este tío eh, vamos a mirar en un momento vamos a mirar en un momento vamos a mirar en un momento recuerda movimientos eh, el levitar no se lo voy a enseñar golpe roca, guirbalazo roca afilada golpe aero, imagen demolición, rayo señal nada rayo vale, pero carga, tiene que cargarlo así que no me convencó las férreas uff, bueno, difícil que dé tío arasidad te va a reventar sable místico a la madre que lo parió electro pico salió ataque con su pico electrificado, salió ataca antes que el objetivo la potencia de este supongo que aumenta, ¿no? pondrá hostia, lo que tiene el niño lo que tiene el niño espérate es eficaz y ya tal eh, lluvia ígnea está muy guapo, pero nada onda mental onda mental hostia puta y yo, esto es mejor que psíquico es mejor que psíquico o sea, what the fuck qué coño es ese ataque me acabo de enterar de que ese ataque existe tío es literalmente mejor, o sea, no sé vale, y le voy a enseñar también el estropico, ¿no? el estropico me hace falta es que si el usuario ataca antes entiendo que pone que la potencia de este tal aumenta, a lo mejor pone disminuye si pone disminuye voy a pasar del temador voy a ir a movimientos voy a ir a electro pico pero electro pico no me sale a mí tío hay coño que ha abierto el fotos eh, electro pico a ver si existe bueno pone potencia 85 el trópico causa daño y no tiene ningún efecto secundario si el usuario ataca antes que el objetivo o dicho objetivo es cambiado por otro pokemon la potencia se duplica a 170 y este tío es lento hasta donde yo sé vete a cagar loco, o sea, no veas uff, 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 uff uff este tío lo que puede meter voy a quitar el foco resplandor por el siempre he dicho de que este tío no es especial y prefiero tener pero una cosa si, vamos a hacerlo así porque este tío es lento, verdad no, tampoco es lento, en verdad pero bueno bueno, espérate si encima te pongo hay un desto que hacía que se moviese después, tío, que se moviese lento no, no lo tengo pensaba que sí, pero no joder, pues habría volado eh, vale y ahora a ver una cosita porque tengo eh, vale, esto bueno, aparte que tienes volteo cruel también quiere a quien lo usa pero me recustionó certero loco eh, vale, yo lo que quiero mirar es quien aprende, por ejemplo eh, que tenía yo aquí gigadrenado, verdad es mejor que no, no puede tú sí puedes pero gigadrenado es especial nada va a ser que no va a ser que no eh, si aprendí ese truco floral esa, pfff, cágate cágate encima nitrocarga la prende por lo que sea este no no aprende nadie eh, y que más quería yo mirar yo quería mirar si aprendía alguno verá, está bien así, no volteo cruel es la única que puede viraje no puede nadie vale, pues así vámonos así con este equipo que vamos bastante bien en realidad eh, con las tonterías vale y ahora puedo ir para acá no sé por ahí he ido antes es verdad vale eh, quiero evitar todas las pel... ay, mi muerto no pasa nada me lo hago facilito planta y ya está, no tengo ganas de rayarme trueno, pelada mazazo, siempre rápido que tú te he matado de una botada por cuatro pasa que me quito bastante me quito casi una mitad muy bien vale mi cadero es un hombre que me mola eh si alguna vez tengo una hija que no va a pasar vale hay que subir uno vale eh... probablemente lo ponga a Micaela madre mía que me la he de esquivar que puto genio vale, ya está contigo ya he peleado porque no tenía otra vale fuera, fuera 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 usas el visor SILF para revelar la identidad del espíritu no puedo capturar, ¿no? ¿puedo capturar? mira, si podía capturarme la perna jajaja el puto bicho de mierda eh... warmadam no sé por qué es tipo acero no debería serlo de hecho, si me voy a warmadam es bicho planta Así que no sé qué coño es esto, pero vale Dex de tipos Tipo Bicho y tipo Acero, si te la puedo hablar ya, loco Vale, solo le hace El fuego, pues perfecto Porque no tengo fuego Pero sabes que te hace También Una fuerza bruta y para tu casa Qué cabrón Y te mato también aún así Madre mía Qué bien Marowak Es el espíritu de la madre de Q1 Apareció de la nada El bicho también te digo Q Marowak Patadón Hasta luego Parece que el espíritu de Marowak Por fin podrá descansar en paz ¿Por qué? Porque le he reventado la boca No sé yo si eso funciona así Pero hoy Vale, pues vámonos Que aquí debería haber pele... Juego que sí hay Piedra de alba Vale Hay un objeto ahí también Vale Oh, qué bonito El fondo este Farfetch Farfetch Tumba rocas Cometa de alba Pues no somete ¿No? Ay, verdad Te vas a tratar de empezar además Para tu casa Para tu casa Ese tío era físico, ¿no? Ciclizar Ahí Vale, el bicho este Que es tipo dragón normal Pues el lucha te hace Así que Cuidado con eso Vale Menos mal Vale Este habría que cambiarlo ya Porque le ha bajado el ataque Aún así con la bajada del ataque Ah, mira Pues ya está Vale Aún así con la bajada del ataque Se la pela O sea, tiene tanto ataque El cabrón este Que se la pela Basto Terreboto debería hacerte No sé Es que tiene una combinación De tipo un poco rara Este poco me mola El diseño de este tío Me mola mucho Y que sea tipo Plantafuego Que no es muy típico Veneno volador Roca Roca Viento afín Vale Tema toda una Ferrozor 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 Tienes mucha defensa Muchísima Muchísima Es lo que más tienes Y defensa especial También Pero el lucha Te hace por dos Oh mamá No quiero cambiar Fuerza bruta Y no lo one shoteo De milagro Ahí va la puta Voy a cambiar Voy a cambiar Porque me estoy asustando Un poco Entonces voy a cambiar Ahí va que soy Ahí va Vale Se ha complicado La cosa Se ha complicado Un poquito La cosa No pasa nada No pasa nada Me la pela Te voy a hacer mazazo Vale Ferrozor Sí Voy a cambiar Un momento Que me estoy poniendo Nervoizo Me estoy poniendo Un poco nervoizo Vale Voy a cambiar A este Y le voy a meter Mucha chicha Y ya está No O sea Voy a hacerte Onda mental Y ya está Joder Que me da un ataque Loco Madre mía Que casi se me muere Es que Hay un momento Que la he cagado Tío Porque he atacado Cuando no debería Haber atacado Porque En fin Poder oculto Poder oculto Déjame que le eche Un vistazo Déjame que le eche Un vistazo Poder oculto Porque pueden todos Quiero ver cuánto hace Ah vale La potencia también Varía Por eso Porque si te vienes aquí Este juego Tiene la De esta De que se irá de aquí Te pone Poder oculto Hielo Poder oculto Fuego Poder oculto Fuego Lucha Dragón Psíquico Podemos echarle un vistazo A ver cuánta potencia Tiene para cada Pokémon Y tal Puede estar guay Vale Señor Fuji ¿Has venido a rescatarme? Vine a la torre Pokémon Para dejar unas flores Como todas las mañanas Cuando el Team Rocket Me secuestró Me tienen aquí retenido Y además están causando Un daño irreparable A los Pokémon Por favor Tenemos que echarles Como sea Hostia Es un muerto ¿Quién es este? Me lo hemos de curar Mira un gordo Que lugar tan solemne Tres veces uno Rodeado De tantos sepulcros Pokémon Hola Moza Albetta Te encuentras Ante la temible Ante el temible Comandante Urano Hostia Peleo Soy el miembro Más veterano De Miembro Miembro más veterano Del Team Rocket Tuve el honor De estar presente En su fundación Más espero No ver nunca Su caída Este es mi carnet De socios Soy el miembro Número 1 Bien Echa las presentaciones ¿Te puedes La cara de aquí Ahora? Tenemos cuentas Palitas Con el señor Fuji Con tensión Y perseverancia Logremos someterlo A la voluntad Del Team Rocket Es por el proyecto Es por el proyecto M ¿Verdad? Proyecto M Siento deciros Que no puedo ayudaros Ahora solo soy Un cuidador Pokémon Mire señor Fuji Yo estos detalles Los desconozco Prefiero que el zagal De Giovanni Se ocupe De toda la parte Interactual De trabajo Yo solo sigo órdenes Y defiendo La honorabilidad Del Team Rocket Allá donde vaya Y tú No te apartas ¿No? ¿Y crees que puedes Relatar a alguien Que lleva más de De notar Alguien Llega más de 70 años Vengando Con tiendas Pokémon Pues coge tu Pokémon Y comprobémoslo Lo leamos Hostia Muy bien Los espíritus Pokémon Serán testigos De nuestro duelo Kia Uff Tiene pinta tocho Este cabrón Tiene 4 Pokémon Con el cabrón Tiene un Braviary Braviary en principio Me lo reviento Con tumba Esto Esto que hace Me va a matar Hostia Te mato Se ha matado solo Vale A trogar un poco Aunque casi me mata Aguanta el cabrón Bruchis No sé que bicho es ese Vale Es agua psíquico Ya sé cuál es Planta eléctrico Siniestro Le puedo hacer Lo que yo quiera Vamos a hacerle Planta En principio Eléctrico Le podría haber hecho Igual le daba más Igual eléctrico Era mejor Vale Te mato de una Porque este me hace daño ¿Sabes? Entonces Un poco cagada Cuando No sé quién es Abre el bicho Planta este Vale Este volador Lo hace por 4 Y el fuego Y el fuego El volador Lo hace por 4 Así que voy a tirar De acróbata Con este Acróbata Ascenso draco Deba bicho Muy bueno Pero el dragón No debería hacer nada No No sé No sirvo Alá El dragón No era 0 Contra el lava Es una mierda Así que Espiritón Cuidado con espiritón Cuidado con espiritón Fantasma siniestro El hada Tengo un movimiento De tipo hada Con este de aquí Ahora cuida con este Bicho Cautivapor Vale Pantalla de luz Vale Me la pela No te has muerto Tenaza Me la turbo pela Me la turbo pela Lo sabía Uf Vamos a lograr aquí Tocada menos Tío Cuidado Que me la puede liar El cabrón Me la puede liar Muy fuerte Porque encima No puedo cambiar Tío Párate Párate Ya no Me la puede liar Muy fuerte Tío Está confuso Pégate a ti mismo Pégate a ti mismo Toma Uy nos ha matado Se me arrabiado Tú Vale Puedo curar Ahora mismo Sin ningún problema No me mata eso ¿No? Vale Vale Puedo curar Lo mismo Lo que pasa es que tengo cura 50 Que ya no me sirve tanto Es que no me están saliendo Uf Cuidadito con el asunto Cuidadito Debería tener un Ah Refresco cura 100 Que grande Así ni me curo del todo Vamos a obtenazo otra vez Vale No pasa nada Porque ya no tienes Eso Si cautivaporte Te mata ahora mismo Vale Ya está Vale 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 Perfecto Ah ya está Vale Guay Aunque en tu corazón Lata el orgullo De una guerrera Tus aspiraciones Son futiles Tenemos a Vamos que te he reventado la boca Y no sabes que decir Tenemos a más compañeros Del Team Rocket Esperando Menos mal que curado Por cierto Vendrán Cuanto sea necesario Para alcanzar la victoria De eso nada Carlos Ya ha podido haber venido antes Ah Ya es vecino Alvijal Es este Nosotros no hemos cargado El resto De reclutar el Rocket He hecho de él Por gara Si hasta rojo Ha derrotado A dos el solo Tendrías que haberlo visto No tenía mucho mérito Ahora son bastante tontos Literal Son todos imbéciles Ah el arrojo de la juventud Que distinto sería todo Si tuviera 40 años menos Había ganado esta batalla Que en bajo está el sonido Este Había ganado esta batalla Pero no la guerra El Team Rocket Se retira por ahora Vale Os doy la gracia Por haber librado La torre Pokémon De la presencia Del Team Rocket Y en cuanto a ti Ah Has hecho algo muy bonito Para ayudar a ese Maruak A encontrar la paz Estaba en medio O sea tampoco Es que la haya hecho puesta Pero vale Por favor acompáñame A mi casa Quiero contar alguna cosa Sobre mi sexualidad Te vas a esperar Te vas a esperar Porque Porque yo tengo que curar No me fío Ni de mi sombra Ahora mismo No me fío De nada Ay que me voy a Cuenca Espérate Perdón Lo siento Vale Bueno jóvenes Habéis hecho un gran esfuerzo Combatiendo a esos malvados Y creo que merecéis saber Que está pasando ¿Habéis oído hablar Alguna vez De Mew El Pokémon Ancestro? Uh Cuidado Cuidado con Mew Si Por supuesto que lo sé Pero mejor contesten Los demás No tiene ni puta idea Yo he oído sobre eso En una revista científica Mew es un Pokémon extinto Y se le considera El ancestro de todos los Pokémon Hace años Fue noticia ya Que encontraron ADN suyo En las antiguas ruinas ¿Verdad? Correcto Y yo formaba parte De la expedición Que encontró ese ADN Así es Hace años Fue investigador Pokémon Pero lo peor Vino después De que encontrásemos El ADN de Mew Ah vale Aparecieron distintas Organizaciones Entre ellas El Team Rocket Y FSA Y nos entregaron Grandes sumas de dinero Nos pidieron Que creásemos Un Pokémon artificial A partir del ADN De Mew Un Pokémon Que fuese El más fuerte De todos Y lo logramos Logramos crear Una criatura De un poder Incomparable Nunca había visto Nada igual Pero escapó De nuestro control El Pokémon era demasiado fuerte Como para acometerse Al mandato De los seres humanos Destruyó el laboratorio En el que había sido concebido Y escapó Para esconderse En algún lugar remoto El Team Rocket Con Giovanni en la cabeza Lo está buscando Desesperadamente Espera Están diciendo Que el Pokémon más fuerte Del mundo Anda por ahí suelto Tiene que ser mío Será tonto Es que no ha escuchado nada Se trata de un Pokémon Peligroso Y de un poder Incontrolable Ya Pero eso Pero Pero eso Porque no se ha encontrado Con el entrenador adecuado Además Prefiere que lo encuentres Antes del Team Rocket Os cuento Todo esto Parece que vuestro Todo esto Os cuento todo esto Porque parece que Vuestro camino No deja de cruzarse Con el Team Rocket Aunque Si me hubiese Si me Aceptéis un consejo Haced lo que el profesor OAK os pidió Y llenad Esas Pokédex No sé cuánta utilidad Os será esto Pero quizás Os venga bien Para lograr ese objetivo Pokeflauta Podemos capturar Al bicho ese Ciertos Pokémon Se despertarán Al escuchar el sonido De la Pokeflauta Usadla sin detalle Abrir los ojos Algunos que os bloquee el paso Vale Eso está de puta madre ¿Queréis que capturemos Y ya nos vamos? Podemos capturar Y nos podemos pirar ya Podemos venir aquí Capturar a Snorlax El caso es que El Snorlax Es un Pokémon De Esa parte Esa parte Del Pokémon De ruta Así que Eso Vale ahora mismo No tengo a alguien Que me da poco Entonces eso es un problema Y todos meten Una castaña Que te quedas loco Pero este paraliza Vale Vamos a Usar esto Capturamos Y nos vamos A la mierda Pokeflauta Usar Usar con que Pokémon Con Ah vale Vale Y para que se usa Enorlax Enorlax está despertando No se ve un Enorlax ¿No? ¿Qué coño es esta mierda? Otra roca Hasta la polla Venga Paralizado Ya está los huevos Ya está los huevos ya Por favor Barrera espinosa Pero fallo Vale En principio Mira Si aguantas El cautivapor Debe tirar Debería tirar Debería tirar Es complicado Es complicado Pero ya tarde No es tan complicado Tiene todo Ataques Eh De Ah vale Bueno Tiene congelado También Vale Ahora no le mato Niña Coñón Cautivapor Cautivapor No te mato Hijo Cautivapor No te mato No te mato Ni Pero vaya Ni por asomo O sea Que cojones Que cometo Ahora Vale Yo creo que así Ya puedo intentar Hacerte algo Ya puedo intentarlo Si no tiro Vale 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 A ver Es un cangrejo Está claro Que lo voy a poner No Si Ay coño Eh A ver Eh No No lo quiero añadir Al equipo Pero aún así Voy a Subir Aquí Para curar Voy a curar Y voy a ver Al Pokémon Que tal Voy a ver Que tiene Y tal Aunque otra roca Sabe Que no lo voy a usar Seguramente No sé hasta Qué punto Este Es que no sé Qué bicho Es este Entonces igual Tiene Hostia Tiene retirada El gilipollas De mierda Tío Cambio otro Pokémon Tras usar un movimiento De tipo bicho Porque patata Eh Cuánto tiene De De ataque Está bien Ah El bicho está guay Está bien Es muy defensivo Aunque aún así Le baja Todo esto Habrá que cambiárselo Si lo quiero usar No lo voy a usar Pero oye No es un bicho Que es nada mal Esto quita 80 Ah no Quería que me había usado Vale Me ha usado Lático Ok Pensaba que me había usado En vitae Ni me había usado Por la cara Tampoco me puedo apanar Mira todos los putos Pokken Hostia Pero ¿Dónde vas animal? Pero ¿Dónde vas? Es grandísimo No quería No quería Coño de la puta madre Quiero ver Este bicho Que tiene Tiene cascada Enséñaselo ya Tiene cascada Así que Enséñaselo Que no creo Que lo use Pero yo que sé Yo por mirar A ver si Tal Este tío puede evolucionar Es que no sé No sé Qué problema es este Y una gran puta Joder Los dos pedazos De movimiento Que tiene Es mejor Aumenta la velocidad Del atacante Esto Puede hacer Que retroceda A ver Que aumenta La velocidad Igual es mejor Vamos a hacerle Vamos a ponerle Esto Tiene trueno Pero este tío ¿De qué va? A ver Este tío ¿Cuánto ataque especial Tiene? Nah Este tío De ataque físico 100% Golpe roca Viva artijera X Está muy bien Ni de polvo Fuera Roca filada Está muy bien Obviamente Tumba rocas También Tiene terremoto Este tío Está guay Este tío Está guay La cosa es Tú puedes evolucionar Pero no lo voy a meter Porque tengo al otro Que es mejor La verdad Tú puedes evolucionar Coño Con el sonido del otro ¿Qué coraje me da? No No puedo evolucionar Estatalmente Porque no Vale No es malo Nada Te quiero probar A tenerlos atrás A ver Como se ven todos Es que no he visto Algunos ¿Sabes? Me mola esto Me mola esto tío No sé por qué No lo hicieron más En el Pokémon Bueno Ahora Coño Está grande Si hay el meta O sea el metagross Ah pues no es tan grande Pensaba que no es tan grande No no Ya lo he probado todos Así que ya Da muy igual Voy a mover a este Así está bien Vale Pues vamos a dejarlo por aquí Ya Guardar Llevo ya un tiempo largo Voy a hacer una copia de seguridad De la partida Por si acaso Ahora vamos Nos vemos en el siguiente episodio A tomar por culo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!